Música 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 Este es un proyecto colectivo del que yo quiero que se beneficie la mayor cantidad de personas Porque de lo que se trata no es que nadie se quede sin comida, es que todos tengan comida Si la gente lo que sabe es pescar, entonces el Estado tiene la obligación de favorecer a esas personas para que puedan vivir No para mal vivir, sino para que puedan vivir y progresar Música Vamos a prestar un capital, ni siquiera le estamos pidiendo garantías para ese préstamo Pero lo tienen que pagar, tienen que comprometerse a que ustedes van a honrar hasta el último centavo que reciban Porque este país lo que necesita es gente honrada y gente de trabajo Y eso es lo que nosotros queremos comentar Música El presidente Danilo Medina que ha estado en Guayacanes, San Pedro de Macorís Ha estado reunido allí con pescadores Asociación de pescadores de la comunidad de Guayacanes Les ha aprobado financiamiento para la compra de equipos Equipos, motores para sus embarcaciones, mejoramiento de las propias embarcaciones Un financiamiento que el presidente de la República ha insistido en que bueno Tienen que pagar hasta el último centavo de lo que se les ha prestado El último centavo del financiamiento Por un lado, para no hacerles la carga más onerosa, desde luego Les ha donado alguna parte de los equipos Que no tengan que cargar más pesado Pero el presidente va de lugar en lugar por todo el país Enfrentando problemas Pero sobre todo ayudando a la gente a resolver sus problemas Problemas que son fundamentalmente de eso De financiamiento, de dinero que le falta a la gente Para emprender cualquier negocio, cualquier negocio Son estas políticas públicas las que han estado Permitiendo que en medio de un entorno internacional Como el que tenemos desde hace ya unos cuantos años Un entorno que no es el mejor Y que en muchos casos es negativo Particularmente en el caso de algunos países europeos Europa está resentida La economía norteamericana no acaba de salir De su situación de crecimiento Pero muy lento En un entorno internacional en el que la propia América Latina Se resiente Con Brasil postrado De la manera en que sabemos en que lo está Etcétera La República Dominicana se mantiene Creciendo 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 A un ritmo importante Hay unas declaraciones Del presidente de la República Que acabamos de ver en el noticiero Se refiere el presidente de la República A cómo las políticas sociales del gobierno Han contribuido al crecimiento de la economía En la República Dominicana Me gustaría conseguir Esas declaraciones del presidente Recientemente Recientemente En un encuentro internacional Que se realizó en el país Hace apenas unos días Advertí al presidente De cómo Las políticas públicas Las políticas sociales Del gobierno Han sido Fundamentales Fundamentales Para Mantener el dinamismo De la economía Dominicana Para Mantener El crecimiento Y para Producir Riqueza En la República Dominicana Advertí al presidente De la República Por ejemplo En esas declaraciones Que solamente Banca Solidaria Oígase bien Solamente Banca Solidaria Ha facilitado Financiamiento Ha facilitado Préstamos Por el orden De los 250 mil Oígase bien Un cuarto De millón De préstamos En los últimos Cuatro años Y ya usted puede Considerar La cantidad De dominicanos Y dominicanas Que han sido Favorecidos Por Esos Préstamos De Banca Solidaria Estamos hablando De 10 12 15 mil Millones De pesos Probablemente Ya o más Que Han sido Facilitados Por Banca Solidaria Ahí están Esas mismas Son las declaraciones Del presidente Las que quiero Compartir Con ustedes Esos Cientos Decenas De miles De dominicanos Y dominicanas Que han sido Favorecidos Solamente Por Banca Solidaria Representan Nuevos Puestos De trabajo Representan Nuevas Oportunidades De trabajo Representan Fortalecimiento De iniciativas Que ya Existían Y algunas Son iniciativas Nuevas Sobre todo Micro Pequeños Y medianos Financiamientos Yo quiero Compartir Con ustedes Esas Declaraciones Un breve Resumen De esas Declaraciones Del presidente Antes de continuar Con este tema Adelante Vamos a escuchar Al presidente El presidente Danilo Medina Asistió al encuentro Del Banco Interamericano De Desarrollo En Casa de Campo Escenario Que aprovechó Para destacar Que las políticas Sociales Dinamizan La economía Dominicana ¿Cómo lo hemos logrado Nosotros Llegar hasta aquí Que la República Dominicana Pueda mantener Esos niveles Con políticas Distributivas A pesar De la baja Presión Tributaria Las políticas Sociales Del gobierno Son 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 Fundamentales Porque hemos Trabajado Todas las áreas Desde el apoyo A las familias De bajos recursos Con los programas Que dirige La vicepresidenta De la república Hasta los programas Que se están desarrollando Directamente Desde la presidencia Con el sector agropecuario Y con las Milpines Yo quiero que sepan Que solamente Solamente En el cuatro año pasado A través de Banca Solidaria Se hicieron Unos 250 mil Préstamos Entre las políticas Sociales Implementadas Por el gobierno El presidente Acentuó Los préstamos Solidarios Al sector agropecuario Además de la jornada Escolar Extendida Y la inclusión Digital Como políticas Que seguirán Fortaleciéndose Gracias al apoyo De la entidad Financiera El apoyo Que hemos recibido Del banco Ha sido Para nosotros Fundamental Para estar En esta posición Que estamos Sin ese apoyo Del banco Probablemente Las metas De política Fiscal Sobre todo Estuvieran En dificultades De manera Que nosotros La visión Que tenemos Es que la República Dominicana Puede seguir El sendero Del crecimiento Económico Nosotros Lo que aspiramos A una sociedad De clase media Y en eso Estamos trabajando Y afortunadamente Vamos avanzando En esa dirección En el encuentro El mandatario Agradeció El permanente Apoyo Del banco Interamericano De desarrollo Resaltando Que muchas Iniciativas Importantes Del país Han sido Posibles Gracias A esa entidad Sin embargo Hay que agregar A esto Que si solamente Uno se queda A cuantificar La inversión De instituciones Como Banca Solidaria O el Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario El FEDA A través De estas Visitas Sorpresas Como esa De ayer A Guayacán Uno se queda Corto Nos quedamos Cortos Porque Hay algo Que no se mide No se mide En pesos Ni en dólares No se mide En dinero Quiero decir Sino que se mide De otra manera Nos referimos A la organización Nos referimos A la cohesión Social Nos referimos A la unidad A la formación De cooperativas Asociaciones Etcétera A través De estos préstamos Mientras Banca Solidaria Por un lado Trabaja En el financiamiento De las Micro Pequeñas Y medianas Empresas Que unifica A la familia Por un lado El presidente Anda Formando Fortaleciendo Asociaciones Creando Asociatividad Y ese Es un capital Lo que se llama El capital Social También Lo que se llama Así mismo Capital Social Es una inversión Que es fundamental Es una inversión Que va destinada A garantizarles A las personas Puestos de trabajo Allá donde ellos viven Donde nacieron Donde se han criado Donde se criaron Sus antepasados También Es garantizarle A la gente Que no tenga que salir De donde vive En un motoconcho A buscársela Como pueda O a Montar Cualquier Negocito En cualquier esquina De cualquier pueblo En cualquier Arrabal En fin Dirigida A esa inversión A contener La emigración Desde el campo Hacia La ciudad Esa es la parte Que no se ve De esa inversión De esas políticas Públicas Que el presidente Bien Destaca Han servido Para mantener La economía De la República Dominicana En crecimiento Y desde luego Estamos hablando De banca Solidaria Y estamos hablando De las visitas Sorpresas Y del Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario Y la creación De asociatividad De asociaciones De cooperativas Pero también Habría que pensar En toda la inversión Que se hace A través De la educación Con la jornada Escolar De tan Destendida Y el impacto El impacto Impresionante Que tiene Esa inversión En la jornada Escolar De tan Destendida En la educación El impacto Que tiene Repito En las comunidades De todo El país Lo que estamos Viendo Como bien Destaca El presidente De la república Es el fruto De esas Políticas Sociales Que vienen A demostrar Que las Políticas Sociales Bien aplicadas Desde el Estado Desde el Gobierno Son El estimulante Fundamental Probablemente En un momento Como este Sobre todo De nuestra Economía Contrariando A los que Opinan Que las Políticas Sociales No son Lo que son Y lo que se Demuestra Que son Promotoras Del crecimiento De la Gente De las Comunidades Y de la Riqueza Del país Eso es lo que Demuestran Esas Políticas Y de ahí La importancia De esas Visitas Sorpresas Como La de ayer Bueno Nuestro país Ya se prepara Para recibir A más de 30 Cancilleres Y estamos Hablando De 39 Delegaciones Para la Reunión Del CELAC Y esta Reunión Que recibe Que recibe Nuestro País Lo recibe En condiciones Óptimas En diferentes Índices Y en diferentes Políticas Tanto a nivel Nacional Como a nivel Internacional En el día De ayer Estuvimos Conociendo El informe Del foro Económico Mundial Que mide El índice Global De competitividad 2016 2017 En este Informe República Dominicana Pasa A estar En la Posición 92 Cuando En el año Pasado Estábamos En la Posición 138 Posición 101 Este índice Que mide A 138 Naciones Que se Evalúan Nosotros Señores Hemos Avanzado Y hemos Avanzado Porque Justamente Por lo Que usted Decía Ramón Por Políticas Públicas Acertadas Que no Es cualquier Cosa Este índice Y este Informe Evalúa 12 valores Y evalúa 114 Variables En educación En salud En los Diferentes Ámbitos De la Economía Y nosotros Estamos Señores En la Posición 92 Lo cual No es Cualquier Cosa ¿Por Que? Porque Nosotros Hemos estado Avanzando Tal como Lo señala El Consejo Nacional De Competitividad En el Incremento Del ahorro Público Nacional En la Disminución De la Deuda Pública En la Balanza Presupuestaria A nivel Gubernamental Cada vez Más Positiva En un Clima De Negocios Cada vez Más Positivo Y Más Acertado Donde Donde Reglas Más Claras Y Más Transparentes Donde República Dominicana Está Llegando A niveles Récords De Inversión Extranjera Estamos Hablando Que El Año Pasado 2015 Nosotros Acaparamos El 39% De La Inversión Extranjera Que Venía Para La Región Esto Sin Hablar De Todo La Política Que Usted Señalaba A través De Las Visitas Sorpresas Para Nosotros Cada Vez Poder Diversificar Nuestras Exportaciones Los Productos Que Estamos Exportando Y Esto No Es Cualquier Cosa Porque Los Organismos Internacionales Y Los Diferentes Informes A Nivel Internacional Están Reflejando Ya Los Avances Y Están Mostrando Ya Resultados De Políticas Públicas Que Muchas Veces Los Resultados No Se Ven En El Día a Día Sino A Largo Y Mediano Plazo Y Ya República Dominicana Los Avances Que Ha Tenido En La Economía Y En El Tema De La Competitividad Ya Se Está Viendo Asimismo Esta Reunión De Cancilleres Y De Delegaciones De 39 Países Naciones Viene A Recibir A Nuestra República Dominicana También En Otro Ámbito Que Es Importante Que Lo Ha Señalado En El Día De Ayer Lorenzo Jiménez De Díaz El Cual Es El Coordinador Residente De La ONU En El País Y De Sonia Vázquez Que Es De UMPA Ambos Han Señalado Y Destacan El Extremo Respeto Con Que Nuestro País Ha Llevado Todo Lo Que Tiene Que Ver Los Derechos Humanos Garantizados En El Plan De Regularización De Nuestros Hermanos Haitianos A pesar De Que Amnistía Internacional Reflejó Un Informe Vamos A Decir No Favorable De Los Avances Que Se Han Tenido En El Plan De Regularización Todas Las Demás Entidades Internacionales Reflejan Y Saludan Como Nosotros Como País Hemos Llevado Ese Plan De Regularización Son Muchos Nuestros Hermanos Haitianos Que Todavía No Han Pasado A Buscar La Documentación Pero Esto Hay que Destacarlo Porque Queremos Ser Castigados A Nivel Internacional Con Todo El Tema Cómo Se Manejado Las Relaciones Dominico Haitianas Y Y Una Vez Más Los Organismos Internacionales Reflejan Cómo Nosotros Estamos Avanzando Y Cómo Hemos Respetado El Plan Y Cómo Lo Hemos Hecho Y Lo Seguimos Haciendo Bien No A Diferencia De Otros Países Donde Vemos Deportaciones Masivas Aquí No Se Puede Ver Quizás Ni Una Mujer Embarazada Ni 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 Adultos Mayores Que Hayan Sido Deportados Porque Se Han Respetado La Condición De Ellos Y Esto Es Importante Porque Esta Reunión Que Viene Que Recibimos Como País Del CELAP Viene A Seguirnos Posicionando En El Ámbito Internacional Son Muchos Retos Que Como País Tenemos Pero El País Va A Seguir Avanzando Y Este Discurso Del Presidente Danilo Medina De Seguir Poniendo La Pobreza Extrema Como Una Prioridad Del Estado Dominicano Nos Da Tranquilidad De Que Sabemos Que En Este Período 400 Mil Dominicanos Y Dominicanas Van A Salir De La Pobreza Podemos Estar Confiando Con Políticas Públicas Que Siguen Siendo Acertadas A Sectores Como La Salud Como La Educación Y Otros Más Son Muchos Los Sectores En Que Se Están Trabajando Pero También Son Acciones Que Nuestra Generación De Nuestros Hijos Y Nietos Son Quizás Los Que Lo Van A Disfrutar Saludos Yo Quiero Retomar El Tema Propuesto Por Ramón Que Tiene Que Ver Con El Sentido De Y Por Demás La Pertinencia Y El Impacto Por el Que Pueden Ser Medidas En Las Políticas Sociales Del Gobierno Del Presidente Daniel Lumería Del Gobierno Dominicano A Través De Múltiples Programas Que Involucran Aspectos Muy Diversos De De La Problemática Nacional Que Muchos Estiman A veces De Una Forma Que Yo Diría Estrambótica Estrambótica Porque Ignorando O Pretendiendo Que Uno Pueda Ignorar Todo El Accionar Y El Valor De Las Políticas Públicas De Esta Administración La mayoría De Las cuales Podrían Decir Podría Decirse Que Son Absolutamente Innovadoras Por Cuanto Esto Es Parte De Lo Que Nunca Se Había Hecho Las Políticas Públicas Solidarias Dirigidas A Erradicar La Pobreza Extrema En la Proporción Que Se Ha Logrado Reducir Los Índices De Pobreza A Propósito De Aumentar La Cantidad De Empleo En Casi Medio Millón De Dominicanos Que Antes Estaban Desempleados O Que Simplemente No Tenían Ingresos A Ninguno Para Mantener Su Familia Y Por Lo Tanto Eran Pobres De Solemnidad Pretender Negar En Absoluto Todo Esto Que Está Aquí Ahí En Imágenes En Cifras Sí En Cifras En Cifras Que Tienen Que Ver Con La Calidad Humana De Una Cantidad Considerable De Familias Dominicanas Que Efectivamente Han Salido De La Pobreza Ahora ¿Qué Pasa? Hay Gente Y Gente Seria Además Que No Lo Pongo En Duda Como La Destacada Periodista Doña Minerva Hija Coterrania Distinguido Señor Director Doña Minerva Una Periodista De Investigación De Larga Data Y De Una Trayestoria Extraordinaria De Repente Se Nos Aparece Como Una Persona O Como Un Medio Capaz De Negar Y Dice Que Urge Una Efectiva Estrategia Porque A su Entender No Existe Una Estrategia De Combate Contra La Pobreza Y Es Como Si Se Repitieran Cosas Que Bien Podrían Caer En Cualquier Terreno Igual En Estados Unidos Que Igual En México Que Igual En Cualquier Punto De Vida Pero Con Esa actitud Dice Aquí No Está Pasando Nada Con Respecto Aquí No Hay Una Estrategia De Lucha Contra La Pobreza Hasta El Punto De Que Esta Señora Que Nos Merece Mucho Repito Es Capaz Entonces De Decir Los Escasos Puntos En Que Se Contrae La Pobreza Es De Cuestionable Credibilidad Las Estadísticas Se Basan En Indicadores Que La Evidencia Invalida Como Extraídos De Una Realidad Muy Distinta A La Que Se Vive En Los Barrios Difícil Aceptar La Versión Oficial De Que En El 2015 Excluyeron De La Pobreza Monetaria Aquellos Cuyos Ingresos No Estaban Por De 4.500 Pesos Mensuales Son Pobres Muy Pobres Ni Para Comer Alcanzan Además No Bastan Unos Pesos Más Sobre La Línea De La Pobreza Para Automáticamente Dejar De Ser Pobre Si La Idea Es Que Aquí Esa Política Pública Según Ella Según Este Medio El Periódico Hoy Lo Que Hace Es Reproducir Desigualdad Social El Modelo Económico Y Político Vigente Según Ellos En vez De Decrecer La Pobreza Ha Reproducido Reproducida Ella Por Programas Asistencialistas Y Clientelistas Incapaces De Frenar La Pobreza Ah Quiere Decir Que La Inclusión Al Crédito Y El Acompañamiento A La Microempresa Que La Inclusión Al Crédito No Solo A Pecadores De Guayacanes Que Yo Les hubiera Prestado Para Que Criaran Peces No Para Que Siguieran Sacando Pececitos De La Pobre Mar Caribe Nuestra Pero Bueno Vaya Para Que Sigan Ahí Sacando Los Pececitos Que El Acompañamiento A Todos Nuestros Pequeños Y Medianos Productores Vía La Asociatividad Que Están Ahí Que Esta Señora No Puede Negarlo Ni Este Medio Puede Negar Esa Realidad Y Hacerlo No Es Más Que Esto Entonces Es De Alguna Manera Estar Congelados En El Tiempo Pretender Que El Discursito Este De Que Las Políticas Tientelistas Y Asistencialistas Que No Que La Pobreza Quieca Es Rampante Porque Para Ellos Todo Es Esto Porque Es Una Barbaridad Que Además Creen Que Nosotros Todos Somos Unos Tontos Cóganme La Foto Porque Para Ellos Esa Es La Pobreza Eso Es Lo Que Existe Para Ellos En Este País No Existe La Banquita No Existe Boca De Cacho No Existe Todo Lo Que Es Evidente Ante Los Ojos De Cualquier Cristiano Que No Se Preste A Negar La Existencia De Dios Es decir A Negar La Existencia Si De Estrategias Porque Además Que Se Creen Estos Señores Que Nosotros Andamos Por El Mundo Como Chivo Sin Ley Que Aquí Se Organizan Las Políticas Del Estado Con El Nivel De Dispendio Que Se Supone Y Esto Lo Digo No Solo Por Este Medio Y Por Esta Periodista Que Me Merece Mucho Repeto Sino Por Todos Aquellos Que Pretenden Andar Por Ahí Engañando A Los Demás Diciéndole Miren No Vea La Realidad Parte De Ella No Sea Copartícipe De Ella Sino Que Esto Es La República Dominicana Para Ellos Es Eso Y La Pobreza Dominicana No Está Ahí Doña Minerva Isa Y Periódico Hoy Y Todos Los Periodistas Que Se Preten A Estas Envergüencerías Que Es Pretender Decirle Y Engañar Con Algún Propósito La Capacidad De Entendimiento Y De Observación De La Porque Lo Que Es Patente Está Ahí No Necesita Pejuelo Como Dice La Gente Ahora Como Es Posible Que Esta Señora Pueda Llegar Al Extremo En Su Sano Juicio De decir Que Lo Siguiente En República Dominicana Oye 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 Ramón El Tupé Que Hay Que Tener Yo Supongo Que Ese Tupé De También De Por Allá De De La Loma Suya Ese Del Llano Este Es Del Llano En República Dominicana No Existe Una Estrategia Efectiva Contra La Pobreza Los Propios Barrios Marinados Urbanos Y Rurales Atestiguan Su Ausencia La Falta De Una Estrategia De Desarrollo Incluyente Que Ponga Un Dique Al Déficit De Empleo Y Servicios Básicos Porque Esto Es De Película Es 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 Que Gente Que Se Ha Ganado Un Repeto Por Lo Demás Tenga Que Ponerse A Decir Ese Tipo De Cosas Como Si Se Pudiera Negar Todo Lo Que Se Está Haciendo Ante El Mundo Y Con Esto Comento Lo Del Padrecito Que También En El Día De Ayer Tuvo Todo El Tupé Y Más Aún Ese Que Lo Hace Desde Un Púlpito Que Cabría Pensar Si Fuese Eso Necesario Que Alguien Le Diera Clase De Política Al Señor Papá Dios Porque No Es a Dios Que se Le Habla Desde Los Templos No A la Feligrecía No Esa Es De Paso Por Ahí Es A Papá Dios ¿Cómo Es Posible Que Este Señor Diga Exactamente Lo Que Dice Lo Que Dice Entonces Salen Hipólito Y Abinader A Pabonearse Ahí En Esa En Es Escenario Que El Padrecito Le Le Crea Para Una Marcha Para Una Marcha Salen De Ahí Y Dice Eso Solo Peña Gómez Haría Un Un Discurso De Eso Según Hipólito Que Naturalmente No Conoce La Historia De Los De Los Grandes Oradores Eclesiales Dominicanos Según Para Él Es un Discurso Que Solo Peña Gómez Podría Emularlo Porque Esto es De una Gracia De Cómez Si Solo Papá Dios Puede Decir Exactamente Lo Oye Quejarse Del Asistencialismo Desde El Púlpito Quejarse Del Asistencialismo De La Política Ellos Que Son Los Padres De La Asistencialismo Nada Ni Se Hace Nada Bueno Miren Yo Les Recomiendo Que Tengan Más Respeto Por La Inteligencia Del Pueblo Dominicano Que Hace Tiempo Que Dejó De Ser Lo Voy A Decir Como Como Se Dice Con Cierta Con Cierta Gracias Que Dejamos De Ser Indios Para No Decir Otra Cosa Que Como Se Decía Verdad Si Porque Tengan Más Respeto Por La Gente Porque Esto De Pretender Seguir Veniéndole Ese Discurso Trasnochado A Un País Que Lo Que Está Generando Todos Los Años Más Riqueza Y Si Hay Pero Estos Mismos Que Invocan La Necesidad De Un Pacto Fiscal No Son Capaces De Bueno Para Para Que Eso Sea Efectivo Aquí Está El Plan De Este Conjunto De Medios El Plan Fiscal Lo Que Se Propone Para Ver En Qué Medidas Se Distancian De 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 Los Hubieres Para Ver En Qué Medidas Se Distancian De Los Evasores Para Ver En Qué Medidas Se Distancian De Aquellos Que Practican El Capitalismo Salvaje Al Que Debería Quizá Referirse Con Mayor Seriedad El Padrecito Que Es Capaz De También Pretender Engañar A Su Feligresía Diciéndole Que No Que No Miren Para Los Lados Que Eso Está Lleno De Cosas Sembradas Por Estas Administraciones De Los Seres Terrestres De Aquí De Danilo Medina Su Gobierno Su Gestión Y Del Pueblo Dominicano En General Y No Pretender Seguir En Negando No Miren Para Miren Para Arriba Como Si Alguien Alguna Viera Determinado El Lugar Donde Está El Señor Entonces Don Ramón Quizá Yo estoy Ahora Confundida Entonces El Plan Nacional De Alfabetización Es Asistencialismo El Plan De Las Estancias Infantiles El Trabajo Que Se Ha Hecho Con Fundación Reservas Con Banca Solidaria Como Las Mujeres Jefas De Hogar Han Avanzado Eso Es Asistencialismo O sea Eso no es parte De una estrategia Acertada Contra la Pobreza O sea Que me Confundí O el Trabajo Que se Ha Hecho Con Educación O En Salud Eso Es Asistencialismo No 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 Miren Para Allá Que eso Es la Realidad Miren Para Acá Que estas Son Grandes Invocaciones Al Engaño De hecho Hoy es el Día Mundial Contra El Polio Y se Ha Hecho También Ahí Un Trabajo Encomiable Por el Estado Dominicano Incluso Hay que Reconocerle A los Clubes Rotarios El Trabajo Que han Hecho Con Entonces Eso Asistencialismo También O sea No Me Confundí Porque Admito Que Hace Falta Mucho Más Y Está Claro Se Admite No Solo Se Admite El Gobierno Él no es el primero Que quisiera tener recursos Para ir con más recursos A la solución De los problemas Que requieren Entre otras cosas Recursos No es verdad Que no se tiene Una estrategia Mira Hoy Que es el día De la Contra la polio De la lucha Contra la poliomielitis Que la gente A veces dice El polio No es la La poliomielitis Que usted quiere decir Que es femenino Enfermedad Es femenino Oye Es una Poliomielitis Que equivocada De él Porque es la Enfermedad De la poliomielitis Ah Eh La polio Ha sido erradicada En la República Dominicana Si Si señor Para que usted sepa Eso es que En buena Eh En buen razonamiento Es una de las marcas De la pobreza En cualquier país Y el Y el gobierno Ha hecho Un trabajo encomiable Con eso La poliomielitis Y no Y no solo Este gobierno Que se lo iban a vacunar No 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 Que no solo Este gobierno Es todo un trabajo Quizás eso Cuando eso se asume Después de la caída De Trujillo Y demás Hay que decirlo Es mucho a la gente Que ha abregado Ha abregado Contra ese flagelo Si ciertamente Claro Mucha Mucha poliomielitis En el país No solamente Mucha gente De vacunación O lastrada O lastrada Para toda su vida Nosotros Como consecuencia De esto Se ha llevado a cabo Un trabajo En la república Dominicana De superación De lacras De la pobreza Y hay que ser Realmente Muy fanático De ciertas ideas Para No darse cuenta De lo que Se ha hecho Y de lo que Se sigue haciendo Sobre todo De La manera Decidida Frontal Creativa Además En que se ha Enfrentado La pobreza En los últimos Cuatro años Con programas Que crean Empleo Programas Que fortalecen Empleo Programas Dirigidos A mejorar La educación Una revolución Es una revolución Educativa Que es la que va A terminar De yugular La situación Y las situaciones De pobreza Que se presentan En el país Que no son Nada más De la pobreza Que ve Esa periodista Que por cierto Buscó fotos De archivos Para ella Mira que cosa Son fotos Malas Fotos De archivos De basurero Lo que sea Es fotos De basura De basura Porque eso De basura Porque eso No es serio Es que la pobreza Tiene un rostro Mucho más complejo Que eso Que la basura Claro que sí Y ese rostro complejo Es el que se está Enfrentando aquí Con iniciativas Como Banca Solidaria Como Las visitas Sorpresas Y sobre todo Con la tanda Extendida Que es un golpe Mortal Certero A la verdadera Pobreza De cualquier país No solo del nuestro No solo del nuestro De cualquier país Y los comedores Económicos Ramón ¿Qué pasa? Exacto Tú sabes la cantidad De gente pobre Pero hay fanáticos De todos los tipos Así que tenemos Fanáticos Hasta de la pelota Y de los deportes